Y esto no es algo que nosotros hayamos inventado, es algo que está en la ley. Está en la ley del servicio civil de los trabajadores, al servicio de los poderes del Estado, municipios e instituciones desigualizadas de Baja California. Muy claramente, en el artículo 51, en la fracción 11, dice cómo es que nos deben de pagar a nosotros nuestros siniquitos. Ahí lo dice claramente, dice, otorgar a los trabajadores el pago de una prima de antigüedad consistente en 15 días de salario por cada año de servicio prestado. Entonces, eso es lo que nosotros estamos exigiendo al gobernador. Este no es un asunto político, ustedes lo pueden ver, no es un asunto político, es un asunto legítimo, porque estamos defendiendo nuestros derechos, pero ya deberían ir visualizando los candidatos, todos y cada uno de los candidatos deberían ir visualizando y ver qué solución le van a dar a este problema cuando la persona que llegue a la gubernatura. ¿Lo va a tener que enfrentar el quien llegue? Definitivamente lo va a tener que enfrentar quien llegue porque ese es un problema real. ¡Gracias!